¡Aplausos! ¿Para qué estoy siguiendo a Hernán Díaz y a Domici? Domici se le acercó, Hernán Díaz lo miró como ya está Domici le tocó la cara, casi de cariño, no me pareció que sea tan fuerte Hernán Díaz saltó como si le hubieran pegado una trompada a buscarlo No pasó nada ya Bueno, Negro, ¿cuánto necesitabas este triunfo, no? Sin duda, pero rescato la actitud de los jugadores La entrega y por todo lo que estábamos pasando era difícil Pero ellos lo sacaron adelante Era un partido para no perder, pero también si no había un error del contrario Por ejemplo, también era posible ganarlo Nosotros teníamos confianza, tengo depositada mucha confianza en este grupo Este partido esperemos que sea un punto de partida Para revertir todos los otros tres partidos que no pudimos ganar Se va a dar para mucho este partido ganado, guarda Sí, esperemos que le dé a los jugadores lo que nosotros queremos Confianza, equilibrio en el equipo Esto recién empieza y hay mucho camino por recorrer Andá desde el guardia del vestuario, chau Chau, un abrazo El festejo eterno de los jugadores de Colón Digo, de Unión, perdón Con su gente, con el público Que ha llenado toda su tribuna popular Y que festeja largamente, insisto Colón tuvo el partido a su disposición Tuvo un momento clave, decisivo Cuando fue expulsado Juan Pablo Cárdenas No lo supo aprovechar Porque Trullet primero a los 15 Y después Silvier a los 30 Marcaron el desnivel Después se fue expulsado Marini Y pudo haber sido algún otro más Bien por Unión Que suma su segundo triunfo en el campeonato Y mal por Colón Que no aprovechó el momento psicológico del partido Y que después del gol Desapareció de la cancha Deje no volar al pájaro Eduardo Dentro de un ratito Ya nos estamos despidiendo Lo ve a Passet festejando Olvidado ya de los rencores De las peleas Los de Colón están en el banco A luz de Unión Les trae aire Por mucho tiempo Después de un buen comienzo en el campeonato Y de 3 derrotas consecutivas En el clásico Encuentra Unión el festejo Passet Se mira con Algún planteista que conoce Que hay una dedicatoria especial Bien Ganó el clásico Unión Trujet Y Silveira Los goleadores Fueron expulsados Carden a hacer Unión Y Marini en Colón 100.000 dólares de recaudación Final en Santa Fe Nos vamos